Por temor al estigma y la discriminación, mucha gente en África Occidental rechaza a hacerse la prueba del VIH-CIDA. Con frecuencia llegan a los hospitales ya enfermos cuando es demasiado tarde para un tratamiento. Hacemos una campaña comunitaria para testar. Hacemos un poco de 20% de la positividad. Si las personas aquí saben que soy HIV positiva, ellos me rechazan. Las familias están todavía estigmatizando sus propias personas. La estigmatización todavía está ahí. Muchos de las personas que testan positiva, no van a decir la verdad a las familias. Cuando una mujer está testada positiva, y su hermano sabe, la primera reacción es sacar las mujeres de la casa. Cuando me dijeron que tengo HIV positiva, me siento sorry por mí. Y a veces me fui a mi cama, llorando. Cuando me dijeron que solo mi hermano tenía el virus, me dijeron que iba a ir al hospital. Él no lo hizo. Solo una de mis amigos me dijo. Ella estaba viviendo conmigo. Pero solo donde estoy. Es mi abuelo. Es mi abuelo. Ella le dijo a todos. Ella le dijo a todos y le dijeron que tenía HIV. Así que tengo muchos estigmas donde estoy. Ahora no estoy ahí. A veces me siento miedo. Porque aquí en Ghana no puedes llamar a alguien y decirle que tiene HIV. No puedes. No puedes. Hay una increíble necesidad de información. Así que organizamos hemos organizado la alimentación en igual que sea posible para que los gente a Zoos de la Ciudad del Hidro es real. Porque en nuestra cultura, es como en nuestras tradiciones, cuando alguien se llama enfermo, no piensan que esto es medico. Ellos pensan que es una tradición, que puede ser una persona que ha ofendido a la comunidad de Dios. Ellos no vienen a la clínica para ninguna ayuda médica. Ellos van a hacer ceremonias y se mueren libre. Quiero enviar un mensaje a las personas que tienen HIV, son seres humanos como ellos. Ellos deberían venir juntos, comer juntos, hacer todo juntos. No deberían discriminar o estigmatizar a ellos. Las mujeres no quieren dar a conocer su condición positiva por temor a la violencia, ser echadas de sus hogares o marginadas de la sociedad. Sin embargo, aún en esta situación todavía hay esperanza. Estoy segura de que tendré un marido, porque no es el final de mi vida.